Estamos aquí con el líder pesquero de las cooperativas a nivel nacional. ¿Cómo está el sector? Pues mire, el sector ahorita está bien, tiene algunos problemas porque, como siempre, cuando no fue a Nechana, hoy tuvimos buenos volúmenes de producción, pero los precios estuvieron muy por debajo de lo que esperábamos. Entonces hay ciertos problemas en el asunto de la comercialización, pero en cuanto a producción estamos bien, estamos navegando la tempestad. Creo que vamos a salir bien. ¿En cuanto al apoyo del gobierno federal? Pues mire, el gobierno federal, pues los programas se cerraron el día 15 de noviembre, nos fue bien en cuanto a apoyo del gobierno federal. Esperemos que el próximo gobierno pueda seguir sosteniendo los programas de apoyo para el sector pesquero, ya que somos nosotros una parte importante en la producción de los alimentos, para la seguridad alimentaria y luego, además, somos generadores de divisas para el país. Yo creo que si lo analizan y lo ven desde la perspectiva social y económica, nos deben de seguir apoyando. Esperemos que así podamos contar con el apoyo del próximo gobierno. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes que solicitarían al gobierno? ¿Créditos? Pues sobre todo es financiamiento, ¿no? El sector social de la pesca tiene tiempo que ya no ha podido acceder al crédito del piso. Tenemos que entrar por medio de financiera o de algún banco de tercer nivel como es FIRA, pero de todas maneras al final tendremos que contratar con el apoyo de ellos a la banca del primer piso. Creo que nosotros nos ayudaría mucho que pudiéramos seguir teniendo los programas de apoyo, como le digo, tanto de motores, apoyo en gasolina, apoyo en empleo temporal, haciendo en propesca lo que está estipulado o que estuvo estipulado en la ley en este sexenio. Yo creo que tendrían que hacer alguna evaluación y reconocer que nosotros por cada dólar que nos dan lo hemos cuatruplicado, quintuplicado. Entonces no hemos hecho nosotros mal uso de eso, ya que tenemos como garantía que del 2012 a la fecha somos el único sector primario que ha crecido arriba del 10%. Entonces creo que eso es garantía de que lo que se nos ha otorgado lo hemos utilizado y lo hemos utilizado bien. Bueno, pues es el testimonio y es el reporte que nos da aquí el líder del sector pesquero, del sector social de la pesca, el crecimiento y los apoyos que se necesitan para este nuevo periodo que viene. Su nombre es Raúl Leal Félix, DNC, desde Culiacán, Sinaloa.